...y mi familia, y ahí está el hermano Vicente que también ya va a comenzar a transmitir en YouTube, ¿verdad? Sí, saludos a todos también. A todos los que nos están viendo ahí. También. Es una bendición grande, bueno, o alma mía, o igual. O alma mía. ¿Le va a echar la segunda, hermano? Sí. A el pastor Vicente. Bien. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Y yo quiero que también me acompañen a los que están ahí, al otro lado de la pantalla. Eso, que están en ellos. Oh alma mía, amá Jehová, porque a tu imagen, Él te creó, y por la sangre de Jesucristo, Dios te ha rescatado, en su inmenso amor, debes amarle, oh alma mía. Que eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate, sin más reservas, que el sin reservas. Por ti, Señor, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu asedor. Que por tu suerte, te dio la vida, y eternamente, la salvación. Amor. Amor. Más caos. Piensa en quien nunca te olvidará. Busca a ti en diciembre, ansiaré encontrarte, bríndale honra, que él te da paz, oh alma mía. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.